Seguro? Yo si te agradezco tu... Si? Lo hacemos asi de nuevo? Siiii! AHHHHHHHHH! Se me acaba de tener una camiseta muy bonita Que dios? Yo lo siento Y... Bueno primero la foto Pero haciendo el intercambio, a ver, pero mira que Iván te va a dar la camiseta A ver como lo hacemos Bueno primero tu la cabeza Ah, tomasela, tomasela Vamos, vamos Listo Y esta es un aplauso para Iván tambien Bravo! De verdad que no, pero bueno Bueno si, si, ya la fe Que buen dia con ella, ya lo siento Ah, venga Si, pero no te despergunte, estamos entre amigos No pasa nada, venga Y esta me la voy a poner encima, así No te regalo esta, sabes por qué, porque solo me he traido esta Pero mañana voy a ir con esta al concierto del papel Y a ver con la vía urbica le va a caer Es que es muy bonita la camiseta Y esta es muy bonita Ay, oye tiene su... Tiene su rumo Ay que peor La camiseta es marada Claro, oye Vale, vale Mi nombre hace que siempre, oye Mira, mi nombre hace que siempre, oye